Todas estas camperas, ¿qué representan? Bueno, estas camperas que tenemos acá son... La gente viene y la campaña nuestra es traes un abrigo y te damos una pizza. Así que, bueno, a todos los mendocinos que nos están viendo, todos los que vivan cerca, todos los que puedan, traigan un abrigo, nosotros les damos una pizza. Estos abrigos van a llegar a la gente que más lo necesita, que está en situación de calle, a la gente vamos a repartir en los comedores, en los merenderos, en los colegios. Así que, bueno, esto es un poco la reseña que nos ha quedado de anoche. Y también le queremos pedir a los que no son vecinos o que no pueden allegarse acá al lugar para cambiarlo por una pizza, queríamos decirle que tenemos un alias que hemos creado, porque la verdad que todo esto lo hacemos con... ¿A pulmón? A pulmón, con dinero propio. Y el alias es Pizza Solidaria, a través de... Mercado Pago. Mercado Pago, todo el que pueda colaborar. Con lo que sea, será bienvenido. Juan, hay que destacar algo, porque yo me asombré, apenas me lo dijiste. La cantidad de gente que ha ayudado, se ha llevado su pizza. ¿Cuántas pizzas ya entregaste? Bueno, ayer hemos entregado aproximadamente 100 pizzas. La campaña es de 12 del mediodía a 3 de la tarde, de 12 a 15, todos los días hasta el día viernes. Y han entregado muchas camperas, que esto es lo importante, no el fin con el que, digo, con el que trabajan, ¿no? La gente ha entregado camperas, han traído pulóveres, ropa de todo tipo, también han traído calzado, hay gente que aparecía con bolsones. Anoche venía gente desde Maipú, de Luján, que se ve que no sabían bien el horario. Entonces, bueno, pero los mismos los atendimos. Pero en realidad el horario es de 12 a 15 horas, todos los días, hasta el día viernes vamos a estar con esta acción solidaria. ¿La gente va a venir a buscar la campera o la van a llevar a algún lugar? No, la gente la trae aquí a la campera y nosotros tenemos un grupo de las mismas chicas que trabajan acá en el negocio, que la van a seleccionar a la ropa para poder llevarla a diferentes lugares. Claro, en óptimas condiciones, perfecto. Pero, ¿hasta cuándo va a estar la colecta? La ropa en óptimas condiciones. Esta salía viernes, viernes 7. Este viernes próximo tenemos tiempo de traer los abrigos para poder cambiarlos por las pizzas. Y lo bueno es que se llevan una pizza, la prueban de paso y te dicen después, bueno, voy a volver porque está rica realmente la pizza. Por supuesto. Por supuesto.